El diario español El País comentó este pasado lunes en un editorial que la causa del éxodo cubano tiene que ver con el grave deterioro de las condiciones de vida que sufre la población desde hace años y también con la falta de perspectiva de futuro. Los cubanos llevan demasiado tiempo entrampados en un sistema centralizado, estatista e ineficiente, advierte el periódico en un editorial titulado Cuba se desangra, el cual aborda lo que describe como la mayor ola migratoria desde el triunfo de la revolución castrista. Esbirros del régimen multaron a Ania Zamora y Armando Abascal, padres de la presa política del 11 de julio, Cicia Abascal. Así lo confirmó la misma mujer a través de su cuenta en la red social Facebook con las imágenes de los correctivos, ambos de $150 pesos, aunque Zamora no precisó cuáles fueron las causas de este nuevo atropello cometido por los esbirros de la dictadura. Se presume que las dos víctimas pasarán por las mismas situaciones que la mayoría de las damas de blanco en la isla, siendo detenidas y multadas por el simple hecho de exigir la libertad de los presos políticos. A través de las redes sociales se denunció el fallecimiento de una niña cubana por dengue que estuvo en espera de una ambulancia por varias horas. La niña cubana estaba en estado grave y en espera desde las 12 am hasta las 8 pm por una ambulancia para que fuera trasladada hasta Santa Clara. Por el momento se desconoce la identidad de la menor. No obstante, se difundió una imagen de la pequeña, víctima de la supuesta potencia médica cubana. Policía golpea y acusa de atentado artista cubano. El joven artista cubano Luis Manuel Pérez fue acusado por la policía cubana de atentado luego de una detención arbitraria en la que presumiblemente habría resultado golpeado por los agentes y sin motivo alguno. Según su versión, el artista plástico fue interceptado cerca del monumento al tren blindado por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, momento que terminó con el artista Luis Miguel Pérez, siendo trasladado al hospital con un fuerte dolor en el pecho y con varias lesiones. Locutor Junior Morales responde a amenazas de cárcel. No tengo miedo. El locutor cubano Junior Morales respondió a quienes intentan amedrentarlo y lo amenazan con llevarlo a la cárcel por exponer la represión en Cuba y la falta de libertades. Morales narró que este pasado fin de semana ha recibido llamadas anónimas con una voz robotizada que le profiere amenazas. Asegura que ha recibido varias llamadas como esta, que intentan infundirle miedo para que se aleje de las redes sociales y deje de criticar al régimen. Sin embargo, indicó que se siente fuerte y que no se dejará intimidar, porque todos los riesgos que corren Cuba son por defender la verdad.